Nos preguntan si es posible hacer Sidechain en FL Studio sin comprar ningún plugin, si hay algo nativo. Sí, hay varias opciones y hoy os voy a enseñar una y vais a ver lo que se tarda en hacer. Vamos a ello, vamos al slot 1, cargamos Grossbeat y le damos aquí. Ya está. ¿Qué hemos tardado? Nada, no hemos tardado nada en segundos. Vamos a verlo. Tenemos un kick aquí y aquí un loop. Voy a ponerlo así. Perfecto. Grossbeat es un plugin nativo de FL Studio súper potente. Por ejemplo, ¿que quieres mutear algo? Ya está. ¿Que quieres hacer Sidechain? Ya está. ¿Un fade in? Ya está. ¿Un fade out? Es súper sencillo. Viene ya todo preparado para que tú simplemente pongas lo que quieras. Yo, por ejemplo, esto, si quieres, pues puedes moverlo y hacerle una curva más pronunciada y guardarlo. Por ejemplo, yo me he guardado un preset que se llama un sidechain corto. Y así si hay un kick. Habéis visto, en segundos hemos hecho un sidechain que realmente es como un plugin para hacer automatizaciones como de volumen. también. Entonces, creo que es bastante interesante todo esto porque puedes hacer muchas cosas, muchísimas cosas. Así que te invito a que lo pruebes y solo quería que lo vieras porque recibimos muchísimas preguntas acerca de si se puede hacer sidechain sin utilizar plugins, sin tener que estar automatizando, sin tener que estar buscándonos la vida. Yo creo que esta es una de las formas más fáciles. Hay más, pero esta yo creo que es la más rapidísima que hay. También se puede hacer con el limiter de FL Studio, con el modo compresor, pero es un poco más laborioso y eso lo veremos en otro vídeo. Así que si te ha gustado, dale a like y para más vídeos te puedes suscribir a nuestro canal. Un abrazo y hasta pronto. Chao.